En el entorno de la preparatoria de Tonalá Norte, no hay vivienda y la actividad en la zona se limita al comercio y la industria. Fuera de los horarios laborales, las calles se quedan solas y los alumnos se convierten en blanco de la delincuencia. Fue uno de los hallazgos del estudio que hicieron alumnos de la licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente de la Universidad de Guadalajara. Este trabajo será la base de una propuesta de intervención urbana en cuatro dimensiones, gobernanza, participación social, medio ambiente y territorio, explicó el estudiante Sergio Eduardo Alejo. Vimos que en general una de las debilidades que es en esta zona es que en una de las debilidades principales que atraviesan la zona de estudio, los usos de suelo no permitían mucho la vigilancia natural salvo a ciertas horas de la noche. Porque eran usos mixtos, entonces digamos que estas zonas solamente estaban activas durante las horas del día y por la noche quedaban, por decirlo así, descuidadas y era donde más se presentaban los delitos. Este es uno de los proyectos urbanísticos desde la visión de la prevención de la seguridad que se exponen en la Rambla, Cataluña. Los alumnos de la ODG hicieron un diagnóstico de otros centros universitarios y preparatorias y encontraron una serie de factores que deja al alumnado en la vulnerabilidad, indicó Adriana Olivares, profesora del Departamento de Proyectos de Urbanística. En términos territoriales, los aspectos que generan inseguridad son los grandes baldíos, los grandes muros ciegos, o sea, grandes muros que permiten que las vialidades, las calles sean desoladas, los obstáculos en las banquetas, la presencia de banquetas, pero también obstáculos en las banquetas, muchos obstáculos incluso tienen que ver con apropiaciones de la calle por parte de las viviendas o de los negocios, incluyendo también los comercios ambulantes. El coordinador de seguridad universitaria de la ODG, Montalbarte y Serrano, señaló que se ha logrado bajar de manera significativa la incidencia delictiva en los centros universitarios, con una vinculación más estrecha con las autoridades, y que estos trabajos de urbanística es otra de las vías para atacar la inseguridad. En la medida de lo posible, se lo vamos a proponer a los municipios y al gobierno del estado para que lo valoren. Creo que es muy importante que escuchemos la voz de los estudiantes y los profesores, de los expertos en el tema, eso es muy importante, deben ser los expertos los que opinen. Hoy, el día de hoy, tenemos la oportunidad de escuchar a los expertos. Los diagnósticos arrojaron la necesidad de crear senderos, paraderos y transporte público seguros, propuestas de intervención urbana que serán formalizadas por los estudiantes en el siguiente semestre. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.